¡Hola a todos! Yo soy RubiCat y pues hoy es Navidad. ¿Es Navidad aquí? No, no. Cuando ustedes lo están viendo, entonces... Y ya cuando lo vean seguro es... Espero que sea 31. Posiblemente sea 6 de enero o algo así. Y pues... El presente video, el video a continuación, se debe a que les quería desear una feliz Navidad. Así de simple. Un feliz Año Nuevo también. Estoy toda nerviosa, así como... ¡Ya nos llevo para esto! Bien, esta estoy grabando con el celular, o sea, que... Que cosa más... ¡Nola que esa! Cuando me pongo nerviosa, me agarro el collar. Ni que fuera un rosario. No puedo más o menos, ni tengo un regalo atrás. En una vela y... esa nadera usa. Eso es adorno familiar. El motivo de que el fondo es distinto es porque vine a mi casa... De Navidad. Eh... Dejé desde Colombia a Margarita, Venezuela, a ver a mis padres y pasar tiempo con ellos. Y, pues... Y, pues... Y con mis abuelos, pues... El motivo de que estoy aquí es que vine... El motivo de que, pues, no vean el fondo es que, pues, no estoy... El fondo. El motivo de que no vean el mismo fondo que ven normalmente en mis videos es porque, pues, no estoy en mi casa. Estoy en mi casa, perdón. No en mi casa de Colombia, sino en mi casa de Venezuela, donde está mi familia, donde están mis abuelos, donde están todos. Eh... pues... Y tengo que hacer esto rápido porque... Me van a empezar a gritar. Y... Y nadie quiere escuchar los gritos de mi mamá, así como... ¡Venusca, apúrate! Sí, mi nombre es Verusca. Eh... Eh... Pues... El motivo de este video es... Para desearles una muy, muy, muy feliz Navidad. Que ya para ustedes habrá pasado, para mí va a comenzar ahorita. Eh... Un muy feliz... Recibimiento de Año Nuevo. Y, pues, espero que lo hayan pasado de tal forma... Que luego, en el futuro, quizás no sé cuántos años después, nos arrepientan. En sentido de... O sea... Disfrutarlo. No así como... Ah, fui para tal sitio, y ellas no me quedan bien, y no sé qué cosa, pero... O sea, pasarlo con la gente que uno quiere, que uno disfruta, que uno llama a su familia. O sea, no tiene que ser tu familia. Porque no todo el mundo, pues, tristemente no tiene las familias. Es como... Yo, por fortuna, sí la tengo, y estoy pasando el 24 con mi familia. Y, pues... Estoy feliz. Muy, muy, muy feliz. Y, pues... El motivo principal de este video es desearles una muy, muy feliz navidad. Muy feliz año nuevo. Ya, ya comenzaron los juegos artificiales. Que el próximo año espero que trabajen día a día por sus metas y sus sueños. No importa si no estén en el sueño que ustedes quieran, eso no importa. Pero, trabajen por él. O sea, que cada día valga en pro de ese sueño que ustedes tengan y en pro de esa meta que ustedes tengan. Que cada día tenga un significado. Eso es, eso es lo que deseo para todos, todos ustedes. Y, bueno. También quería agradecerles. Porque hemos crecido mucho. Y, pues, me encanta, me encanta el recibimiento que ha tenido el canal. Lo siento por no ser tan, tan personal en el canal. No suelo ser muy personal en mis cosas. Pero, pues... Espero que, si lo desean, trabajemos en pro de ese en el futuro. Nada, quizás, después de este video, o sea, después de mi partecita hablando extraño. Ve que un montage. Aún no lo sé. O sea, estoy grabando literal 24. En sentido de subir el 31. Quiero hacer un montage. Pero... Pero no sé si lo haga. Y, pues... Ustedes llevarán la sorpresa tanto como yo. Muchas gracias por gustar mi contenido. Y, pues, por seguir. Muchas gracias por seguir conmigo. Pues, nada. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo como 50 veces que lo digo. Pero, de verdad. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Espero que muchas, muchas cosas buenas nos separen mi futuro. Tanto a ustedes. De manera personal. De manera... De cualquier manera. Como a mí, pues. También, también. Espero que me pasen cosas buenas. Y, pues, nada. Nos vemos. Chao. 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 Ya va. Una costilla. Dos costillas. Creo que le perforo un pulmón. Cuatro... Van tres. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. ¡Aaah! ¡Salté el nooo! ¡Se me cayó! ¡Noooo! Tu nombre artístico es Luis Tomar alcohol es malo y dan dinero para la salud Eso no lo escucharon de mí Yo comento cosas buenas a pesar de que maligo Me siento como jugando a esos juejitos en el que le pegabas a caras de tus fotos Pero con estos si lo togaba ¡Tan, tan, tan! ¡Mor Song! Y repite estas palabras mientras andas alrededor del pentagrama No lo se Perdón Ay venadito Si les gustó no duden pasarse por otro de los videos Suscribirse, dad like, comentar, 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 comentar Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like, comentar, 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 comentar Quiero saber si les gustó no duden suscribirse, darle like, comentar, 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 comentar Si les gusta mi video no olviden pasarse por otros videos del canal, dar like, suscribirse, comentar, 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 comentar Porque me gusta que me comenten Espero que les haya gustado, si les gustó no duden suscribirse al canal, darle like, comentar Unirse a las redes sociales, comentar, suscribirse, darle like Nos vemos, chau No olviden suscribirse al canal